Bueno, después de dos videos acá muy... demasiado melodramáticos, pues empecemos, ¿no? Con esto que sea Gamer Blogger, y tírale mi intro nueva. Y ahora lo sabéis. Bueno, 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 ya, ya, fue mucho, el albur y todo este rollo, y bueno, es... El intro fue demasiado corto. Sí, lo hice un poco más corto, debido a que el anterior intro que tenías y lo perdí, bueno, pues tuve que hacer un nuevo intro, pero no importa. Bueno, el caso es que ya estoy otra vez aquí nuevamente con ustedes en el Gamer Blogger, ¿cómo se debe desde hace un choco? O sea, neta, no sé por qué me desaparecí tanto. Bueno, 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 ya, el caso es que en serio, pues, me gusta estar de regreso con ustedes, y bueno, el caso es que, bueno, como estaba diciendo, neta, hace unos cuantas horitas, o sea, como unas tres, cuatro, en serio, me irritó demasiado que hackear una cuenta, que en serio, sí, me gusta mucho. Y bueno, el tema de hoy es el siguiente, saliéndome del tema de esto, los hacks. Bueno, la verdad es que no pienso mal de todo esto, o sea, que no las cuentas gachas que existen en YouTube, en Facebook y en Messenger. Pero lo que más detesto es que siempre te manden mensajes en cadena, o sea, en serio, que te hagan mucho famo, o sea, las troleadas. O sea, siempre vas a existir eso. Les diré que los trolls siempre existen en YouTube, Facebook o cualquier red social, pero en serio. ¿Cómo identificas a un troll? Muy sencillo. Siempre fíjate en los comentarios de tus videos, tus publicaciones en Facebook, en Twitter, o sea, cualquier red social que tengas. Yo nada más tengo Facebook y YouTube, nada más. Y bueno, soy de los que no revisan tanto lo que es este, el Messenger, el Facebook y todo ese rollo, así que por eso casi yo no veo a mi troll. Jejeje. Y bueno, la cuestión aquí es que se puede identificar muy fácil, o sea, solamente estos son pasos para identificar un troll. Una, fíjate cómo dice el comentario. Dos, revisa cómo se llama la cuenta, o el usuario, o cualquier otra cosa. Tres, bloquealo o ignóralo, es lo más conveniente en estos casos. Si no sigues el tercer paso, te voy a decir algo. Vas a alimentar a un troll y te va a seguir diciendo cualquier cosa. No, no, no me gustan tus videos. No puedo contestar ciertas cosas. No, no, no. Y no digo, o sea, ¿cómo te podría hablar de nosotros? O sea, tú eres un sin vida, neta, neta, eh. Tenga, este, eh. What the fuck? Mira, no te pongas a discutir, mento troll, con una computadora. Porque solamente eso haces, discutir con una computadora. Porque yo te voy a hacer el mismo caso que a Sara Jessica Parker. Ninguno. Y bueno, tampoco te hago caso así como las cosas que me dice Chrissy Min por el Messenger, que en serio, no quieren saberlo. Me importa un soberano cacahuate lo que me digan. Así que neta, dejen de seguirme trolleando, sea, y trollear a los demás. Por eso, esto es un mensaje para ustedes, trolls. Que Buu. O sea, mejor dejen de trollear, porque en serio, no se la van a acabar. Y estoy hablando de ustedes, trolls, malditos, que hackearon a Buu. ¿Qué? ¡Aaah! Los voy a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Denme mi bot! ¡Denme mi bot! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Denmelo! ¡Que lo mato! ¡Aaah! ¡Aaah! El que hackeó a Bunker y todo ese rollo. Bueno... No sé por qué sigo con esto, pues sí. Realmente ya lo condicionó aquel y pues no está. Realmente estoy perdiendo tiempo, pero no en contra. De todas maneras, si lo conocen aquí, este que dice que es el Bunker. Denunciarlo con el verdadero Bunker del Bunker CR. Bueno, aquí abajo les dejo el Skype, este que es donde más se conecta el Bunker. Bueno, ahorita no debe estar conectado porque ya son... Ahorita cuando estoy grabando son como las 11 de la noche. En España son las 3 pm ahorita. Y bueno pues, esperemos que pronto se arreglen las cosas en el canal de Bunker y bueno. Esperemos que todo esto se venga. Pero más bien detrás, pues puedes regalarme un like en Facebook en mi página aquí abajito. Después de lo que es el Bunker, ahí voy a dejar mi Facebook, en mi Facebook Page. Espero que le des like y me apoyas con esto de que defendamos a toda la comunidad de YouTube. A pesar de que yo no soy un YouTuber acá demasiado reconocido como Bunker. Bueno, ya está. Y bueno, pues también... Crazy Min, Nechimi Madness... Crazy Min, Ichi, Nechimi, lo que son Crazy Min Chal, Crazy Crazy Chal y Nechimi Madness que nos apoyan en esto. Pues... Si nos apoyan, suscríbanse al canal, a este canal, a Crazy Min Chal, a Nechimi Madness. Eh... Aquí están ustedes botoncitos de Subscribe. Cada uno es diferente. El de... El de... El más arriba es el mío. Aquí es Crazy Min Chal y hasta fue Nechimi Madness. No puse Crazy Min Chal porque Crazy Min no piso. Y bueno, ahí les dejo todos los botoncitos al... Dale... Suscríbete. Sin su apoyo, suscríbete. Y bueno, me voy. El Gamer Vlog se va en el canal Aves Saksak. Y bueno, como todos ya saben, si no saben por qué se llama Aves Saksak mi canal, pregúntenmelo en Facebook. Que neta, ya me cansé de repetirlo. Bueno, es mi frase, ¿verdad? Y pues como saben, este es el único canal donde la curiosidad mató al gato. O... Inclusivamente un Pikachu. Miren como deje alojo este Pikachu. Pikachu... 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 Ya, lárguete. Ok, chivala nos va y yo me voy. Ay... Me quedé pegado en la silla. A ver... Ayúdame, oso. Ayúdame. Ayúdame. ¿A mí quieres que se ayude, carnal? Para quitarme. Ay, pues yo no soy ni un milagre este, carnal. Me vale rollo, me vale rollo. Ayúdame. No, no. No, es como que te doy el favor. Ah, sí. Entonces lárgate entonces. Lárgate por no haberme ayudado. Pika, Pika. Tu cállate Pikachu. Pika.